Con la presencia de la mandataria Michelle Bachelet, se dio inicio a la octava versión del programa social Gira de Estudio en el emblemático Liceo Maipú de nuestra comuna. Esta iniciativa, liderada por el Servicio Nacional de Turismo, Cernatur, financia el 70% del costo del viaje a cada alumno, beneficiando este año a cerca de 170 colegios particulares subvencionados y 354 municipalizados. Qué alegría compartir este momento con los alumnos, que van a partir llenos de expectativas, según me contaban delante, y con las familias muy contentas, me imagino también. La idea que nos guió entonces y que nos guía todavía es que la igualdad en la educación tiene que considerar también la experiencia de una gira de estudios. Nos parece inaceptable que por falta de recursos económicos, algunos jóvenes queden fuera de este proceso que también es entretenido, va a tener de recreación, pero también de formación y de conocimiento de nuestro país. En la actividad también participaron el ministro de Economía y el alcalde de Maipú, Cristian Vitori. Y es precisamente este viaje en el cual van a conocer, van a aprender de nuestro país, también una buena oportunidad para rescatar la importancia del turismo en nuestro país. No nos olvidemos que también esto es parte del mejoramiento de la calidad de la educación. No solo los aprendizajes están dentro de la sala de clases, sino que también afuera de la sala de clases, o esta gran sala de clases, como es recorrer las regiones de nuestro país. Porque estos jóvenes salen de una manera, y yo creo que van a volver de una manera distinta, con más aprendizaje, con más vivencia, con más experiencia. Yo creo que sin duda que esto va a marcar la vida de estos jóvenes. Los alumnos del liceo Maipú, que aprendieron rumbo hasta Coquimbo y La Serena, se mostraron sorprendidos con la presencia de la máxima autoridad nacional. Bueno, por lo menos yo no conozco Coquimbo, igual es una bonita ocasión y que la presidenta ya estaba presente. No, algo muy impresionante que vino la presidenta, no me lo esperaba. Viajaba a Coquimbo, algo que pocas cosas se puede hacer, me hacía que uno casi todo pagado, pagaron muy poco, no, algo muy impresionante. Agradezco mucho al liceo que nos dio esta oportunidad, a los segundos medios, algo que no se puede pagar. El ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, quien se sumó al final de la actividad, destacó la importancia de estas iniciativas para contribuir con la educación de los alumnos. Fantástico, de eso se trata la igualdad de oportunidades, la educación pública, que todos los niños puedan disfrutar independientemente de sus situaciones socioeconómicas. ¿Qué le digo? Alegría enorme de verlos partir. Y unas ganas de subirme arriba del bus que no les explico. La nueva versión de este programa beneficiará a 21.894 jóvenes y 1.602 profesores, estimándose que desde su creación el año 2007 y hasta julio de 2015, serán cerca de 130.000 alumnos los que habrán viajado por Chile en sus giras de estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!